Mis amigas, mis amigos, en videos pasados les hemos mostrado las películas más esperadas del 2016 y las películas de terror basadas en hechos reales, entre otras. Ustedes me escriben que para esta fecha ya se debe saber cuáles fueron algunas de las películas más exitosas de este año. Como muchas veces les digo, esta es nuestra apreciación y nuestra investigación. Ojalá estén de acuerdo con nosotros. Top 6 presenta Películas más taquilleras del 2015. 6. 50 sombras de Grey. 569.651.467 dólares. Es una película dramática, romántica y erótica dirigida por Sam Taylor Woodconn con el guión de Kelly Marcel. Está basada en la novela bestseller del mismo nombre, publicada en 2011 por la autora británica E. L. James, que describe la relación erótica entre una chica virgen recién graduada de la universidad y un joven magnate. Fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín el 11 de febrero de 2015, llegando dos días después a las salas de cine estadounidenses. 5. Intensamente. 702 millones 525 mil dólares. Es una película estadounidense de animación por computadora en 3D, de comedia dramática y aventuras, producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. La película se estrenó el 19 de junio de 2015, aunque previamente se mostró durante el 68º Festival de Cannes en mayo, acompañada del cortometraje Lava, dirigido por James Ford Murphy. Tras su estreno, obtuvo en general una crítica positiva, con especial atención a las actuaciones, su concepto y conmovedor tema. Tuvo el fin de semana de estreno de mayor recaudación para un filme original desde Avatar en el 2009. 4. Los Minions. Un billón 18 millones 901 mil dólares. Es una película de animación. El 21 de agosto de 2012 se anunció que la película iba a ser estrenada el 19 de diciembre de 2014. Sin embargo, su estreno se retrasó hasta el 10 de julio de 2015. Minions es la segunda cinta animada más taquillera de la historia. Solamente siendo superada por Frozen de Disney Pictures, Bob, Stuart y Kevin, los Minions, probaron que el público en general estaba deseoso por otra aventura de los mini secuaces amarillos, aún sin contar con Gru como personaje principal. 3. Los Vengadores. La era de Ultron. Un billón 401 millones 329 mil 323 dólares. Es una película de acción, secuela de The Avengers, dirigida por Joss Whedon y producida por Kevin Feige. Forma parte de la segunda fase del universo cinematográfico de Marvel. La secuela fue anunciada en mayo de 2012, después del éxito de The Avengers. Realizó su estreno mundial el 13 de abril del 2015. De acuerdo a la revista Vox Office, se predijo que Avengers la era de Ultron ganaría 217 millones de dólares en su semana de estreno en Norteamérica, superando los 207 millones recaudados por The Avengers y haciéndola una de las mejores taquillas de las películas de Marvel. La realidad es que es una película que costó 250 millones de dólares y ha recaudado hasta la fecha más de un billón 400 millones de dólares. 2. Rápidos y Furiosos 7. Un billón 511 millones 726 mil 205 dólares. Es una película de acción dirigida por James Wan. El rodaje comenzó en septiembre de 2013, siendo suspendido en diciembre tras la muerte de Walker y reanudándose en abril de 2014, finalizando definitivamente en julio del mismo año. El 1 de noviembre del 2014 se presentó oficialmente el tráiler. 1. Jurassic World. Un billón 636 millones 688 mil dólares. Es una película dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. La película es la cuarta parte de la franquicia de Parque Jurásico, iniciada en 1993. El film, que también se distribuyó en digital 3D, se estrenó el 11 de junio de 2015. Durante el primer fin de semana, la película obtuvo el récord de película más taquillera del mundo, superando a la saga de los Vengadores y a la última película de la saga de Harry Potter. Jurassic World se convirtió en la primera película en recaudar más de 500 millones de dólares en todo el mundo y unos 208,8 millones de dólares solo en Estados Unidos en su primer fin de semana de estreno. La película también ha seguido rompiendo récords, cuando en su primera semana ha recaudado 730 millones 800 mil dólares, convirtiéndose en la película con mayor recaudación durante su primera semana y superando el billón de dólares en menos de dos semanas, logrando la recaudación de Jurassic Park. Actualmente está en el tercer puesto de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Ahora que ya conociste algunas de las películas más taquilleras del 2015, ¿tú qué opinas? ¿Fuiste a ver alguna de estas? Nuevamente les quiero dar las gracias por haberse suscrito y compartirnos en sus redes sociales. No te olvides de escribir en los comentarios de qué país nos ves. Como ya es tradición, enviamos saludos a nuestras amigas y amigos que nos ven y comentaron el video, las arañas reales más raras del mundo. Niki Ramos de Manavi, Porto Viejo, Ecuador. Leonardo de la Torre. Andrea Regina. Marcos Rose de Salta, Argentina. Cabra. Andy Picasso. Matías Gómez. Dora la Exploradora. Nico Peloche. Alejandro Rojas. David Parra. Alejandro López. Milly MX. Jenny Jacome. Kirito Senpai. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics. Todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine. Lo mejor del cine. Anime Maníacos. Todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.